Pero lo tocó aquí con Roeni y Elías. Roeni, tu segundo año aquí en la que vio. ¿Cómo te ha ido tu sabiduría de los bateadores este año? Bueno, hermano, lo primero que todo gracias por la entrevista. No, ¿qué te digo? El año pasado fue un año de aprendizaje. El primer año en la que vio es un año difícil. ¿Sabes cómo va aprendiendo el primer año? Uno va tomando experiencias y cosas así, aprendiendo sobre la liga, sobre los bateadores. Yo pienso que fue un año de experiencia y fue un año bueno. Entonces, ahí tengo que trabajar en lo mismo, tratar de hacerlo mejor que el año pasado. Y ahora en el Springfield aquí en Rovich, ¿en qué has trabajado? Bueno, yo pienso más que en mi condición. Tratar de, ¿sabes? De buscar tener buena condición porque la temporada viene el año en Corea. Tratar de estar ready para pichar el año entero y no lesionarme, que es lo principal. Y trabajar en mis pichos. Hay unos pichos que he estado trabajando en el cambio, porque el año pasado tuve muy duro. Y trabajando un poquito con el elaje, que eso es un pichón nuevo para mí, y trabajando un poquito con eso. Tuviste un invierno de descanso. ¿Cómo te ayudará este año? El año pasado tuviste en el Clásico y no descansaste. Bueno, yo pienso que necesitaba este descanso. El año pasado yo piché demasiado. Piché 131 inni en Corea, más el Clásico, más el Pintrainer, más el ratito que tuve con Chicago en AAA. Y pienso que necesitaba este descansito. Tú sabes que a veces mucho trabajo, a veces es malo. Y pienso que necesitaba descansar un poquito para que el brazo volviera otra vez a su lugar. Y por lo menos hasta ahora me siento bien, gracias a Dios. Tú sabes que ahí todavía hay algunos problemitas mecánicos que todavía uno tiene que limarlo, pero me siento bien que es lo principal. ¿Cómo te ayudó llegando a la calle o teniendo a alguien como, de tu país, como Guillermo Heredia? Bueno, tú sabes, estar en la QBI hoy, tener a Heredia, un buen paisano tuyo, que tú puedas hablar español con él todos los días. Uno siempre está relajando, uno siempre está jodiendo, jugando. Me siento bien, me siento bendecido por tener en el equipo. Heredia tiene un poquito más tiempo que yo. La gente lo conoce, conoce la liga. El año pasado me estuvo ayudando mucho con la experiencia que él tenía aquí en la liga. Y nada, súper contento de estar aquí. Salimos mucho a divertirnos, a comer, a hablar. Siempre la pasamos discutiendo, diciendo de cosas pelotas. Y eso es algo bueno que te saca un poquito de lo que es el béisbol. Hablando de eso, ¿cuál es el bateado más difícil que se ha enfrentado a Rodney Elías en la KBO? Ay, son muchos, porque los coreanos son bien difíciles. Para escuchar a los coreanos son bien difíciles. Yo pienso que todos los bateadores son difíciles para mí en la KBO porque, ¿qué te digo? Son bateadores que te hacen pichar mucho, te dan mucho foul, te hacen trabajar. Yo pienso que la liga está muy buena, tiene muy buenos bateadores. Y tú sabes, uno tiene que sacar su gesta para no hacer un buen trabajo. ¿Tienes una meta para la temporada esta? Bueno, sí, yo quiero, si yo permite, y me da salud, jugar, tratar de hacerle juego estrella en la KBO. Y tratar de ganar más juegos que el año pasado. El año pasado gané 8, quisiera ganar entre 15 y 10, más de 10 juegos este año, si yo permití. Te quedó una meta, que ya tú fuiste al Clásico, querías ir a la Serie del Caribe. Hablamos en el show de eso. ¿Podemos ver a Rodney Elías este año con las águilas? No te sé decir, no te sé decir, porque tienen muchas metas, porque el Pirna aquí vio, sabe que se pichea mucho. Primero, uno no puede estar adelantándose al acontecimiento con los fanáticos en Dominicana, son bien exigentes. Entonces, primero terminar aquí, terminar con la liga, terminar de pichar y terminar saludable. Y ya después vemos, pero sí, todavía me queda esa meta de jugar una Serie del Caribe. Yo creo que eso es lo último que me falta por hacer. Gracias.